El juez criminal y correccional federal 7, Sebastián Casanello, se declaró incompetente para investigar la denuncia por encubrimiento contra el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, en el marco de la causa por la desaparición de Loan, que fuera impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán. Por interpretación de jurisdicción, la causa ahora quedará en la justicia federal de Goya y no en los tribunales de Comodoro Pi. La acusación alcanza también al senador correntino Diego Pellegrini, al desplazado ministro de Seguridad de la provincia Buenaventura Duarte, a su sucesor Alfredo Vallejos y al abogado José Fernández Codazzi, entre otros. En declaraciones a la prensa local, Valdés sostuvo que le llamó la atención la denuncia del fiscal Marijuán. Sobre la citación al senador provincial Diego Pellegrini, indicó que tiene que declarar decir lo que sabe. Anoche la policía federal allanó un domicilio de la familia del abogado José Fernández Codazzi y secuestró dos celulares. Pellegrini fue señalado por Macarena Peña, la hija de la Udelina, como el hombre que las acompañó a su madre y a ella a denunciar ante la justicia provincial que estaba amenazada y que a Loan lo habían atropellado los también detenidos Carlos Pérez y María Victoria Caillava. El entramado es tan complicado, que ayer el abogado de Paso de los Libres, Sebastián Pardo, denunció a la jueza Cristina por ser penso por mal desempeño e incumplimiento de deberes de funcionario público ante el Consejo de la Magistratura. Pardo sostiene que no estaría a la altura de la investigación y deslindó responsabilidades en la búsqueda de Loan. La presentación de Pardo también sorprende y bastante, en momentos que la causa se politizó y todavía no hay indicios que culmine pronto.